Una de las distros más pedidas en el canal es Locos Linux, la distribución creada por Nicolás Longardi, Nico de Locos por Linux, que promete revivir, promete ser el resucitador de PCs. Bueno, yo tenía ganas de probarla hace mucho tiempo y para eso dije bueno la voy a probar en un equipo realmente viejo y que además en su momento era de bajos recursos, es decir, vamos a ver si podemos hacer funcionar a este a este abuelito y bueno dije lo vamos a intentar y este es el momento, así que vamos con la intro y nos metemos con Locos Linux. Hola que tal amigos de La Garza Resistente, bienvenidos a este nuevo episodio del canal, como les decía vamos a instalar Locos Linux en un equipo muy pero muy antiguo y de muy bajos recursos como es la netbook Samsung N150P del año 2012, así que creo que va a ser una muy buen campo de prueba para Locos, así que ahora vamos a ir, voy a grabar con la cámara del móvil voy a grabar el proceso de instalación, así que vamos con eso. Este es el equipito en cuestión, la Samsung N150P tiene ya varios años en sus espaldas, la compré en el año 2012, lo único que le hice en todo este tiempo fue cambiarle la batería, tiene como verán está remendada, miren el cargador, lo tuve que parchar acá, y bueno vamos a probar Locos en esta antigüedad y veamos cómo se desempeña, la N150P tiene 2 GB de RAM y tiene un procesador Intel Atom, los clásicos Intel Atom que venían en esa época, aquí en este pendrive tengo cargado Locos, así que lo vamos a poner aquí y vamos a ver ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahí está! ¡Uff! ¡Qué lentitud, por dios! Bueno, es una máquina muy, muy vieja! ¡Muy, muy vieja! Lo primero que vamos a hacer es conectar a la internet ¡Suscríbete al canal! 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 Bien, comenzó la instalación, yo la voy a acelerar para que el video no sea tan extenso y después les cuento más o menos cuánto demoró la instalación. Bueno amigos, la instalación llevó un poco más de 26 minutos, extremadamente larga, pero bueno, es un equipo muy muy modesto, aparentemente se instaló todo sin ningún problema. Ahora vamos a ver el primer arranque de este equipito con LockOS. Bueno, ahí entró al Groove, vamos a dar Enter. Y acá estamos, acá estamos con la pantalla para iniciar sesión. Vamos, vamos a cargar el panel. Y ahí estamos. Ahí estamos amigos. Vamos a ir con el inalámbrico, vamos a conectar internet, vamos a actualizar. Me gusta mucho el tema GTK, los bordes de la ventana, esta combinación poco común de colores está muy buena. Hay que reconocer que LXD es un escritorio de los más feos que hay en el mundo de GNU Linux, pero con un poco de tiempo, paciencia, se lo puede hermosear y bueno, veo que Nico ha trabajado en eso. Bueno, cerramos acá. Vamos a abrir una terminal. Ahí está. Htop nos dice que está usando 145 MB de RAM, sobre un total de 2 GB. El uso del procesador, como verán, es nada, pero nada, re poquito. La verdad que es liviana, es liviana. Vamos a ver si tiene NeoFetch. Si tiene NeoFetch. Como verán, bueno, es una N150P, una resolución de 1024 x 600, porque es una pantalla de 11 pulgaditas y 168 MB. O sea, la verdad, en el Intel Atom N450, la verdad que es una locura lo rápida que funciona. Les cuento algo, Locos Linux está basada en Debian 12, esta versión que bajé, bueno, el escritorio LXD no usa SystemD, usa el viejo y queridísimo System5. Y tiene un sistema de paquetes propio que es LPKG, pero como está basada en Debian supongo que habrá que actualizarla con APT. Vamos a probar las dos. Vamos a tomar un matecito hasta que, miren, hasta que termine el proceso de actualización. La verdad que es tipo de array, así que no vamos a haber encontrado en etcé CAR Sport. ¡Vamos al browkeeperто! La verdad que no vamos a tomar, ya queники ya están pasan, ya que происходит, vamos a tomar el manejo de usar de un filtro y limpio. Vamos a tomar un penetration conaciuchPLI antes de la gente piensa. Básicamente Firefox y esas cositas Y algunos paquetitos de multimedia Así que vamos a esperarlo Acá todo hay que esperarlo, hay que tenerle paciencia Porque este equipito es ya una antigüedad importante Con lo cual todo es más lento La actualización, todos los procesos corren más lento Pero vamos a ir mientras probando las fluidez A ver qué tal se desempeña Ejemplo, ahora vamos al administrador de archivos Que supongo que debe ser PSMAN FM Y todo, digamos, funciona súper fluido Ven que abren, los programas se ejecutan bastante rápido Por supuesto, programas livianos Veamos qué trae No, perdón Vamos a instalar después que actualice Voy a instalar algún programa para capturar pantalla Y seguir el video así Porque si no, de esta manera Se les va a complicar bastante Bien amigos, acá estamos en LOCK OS Ya grabando con Simple Screen Recorder Para que tenga un poquito más de calidad la imagen Lo primero que vamos a ver Lo primero que me llama la atención Es que el tema, como les decía recién Me gusta mucho Me gusta mucho cómo está tuneado este LXDE Muy, muy bonito Esto es LXDE Claramente no podemos hacer muchísimas cosas Pero para una máquina limitada La verdad que ofrece opciones como para dejarla bien bonita y agradable Bueno, ¿qué tenemos acá? El panel de LXDE que tiene unos lanzadores Luego tiene los dos escritorios virtuales El control de volumen, el widget de volumen El widget de red Y el relojito con su calendario Acá tiene un botoncito a lo Windows 7 O Windows 10 Que es chiquitito Para mostrar el escritorio Y veamos qué programas trae instalados Seguramente serán programas muy livianitos Bueno, tenemos para hacer una captura de pantalla Tiene un formateador de memorias USB Tiene un calculator para la calculadora Un grabador de imágenes USB Tiene el editor de textos LeafPad Que es el que viene siempre con LXDE Que notarán que demora un poquito Las aplicaciones en iniciarse ¿Qué más trae? La tecla Super no abre el menú Eso sí, habría que configurarlo Bueno, trae como gestor de composición a PICOM Excelente PICOM funciona muy bien Tiene Plank también El dock, el famoso dock Un visor de imágenes Veamos qué visor de imágenes utiliza A ver, a ver, a ver Dónde está esa información GpigView GpigView Un visor de imágenes livianito Veamos qué más trae Bueno, el gestor de archivadores Exarchiver En gráficos Tiene libre Office Draw Tiene un visor de documentos Que el visor de documentos será Me imagino que el de Mate O el de... Sí, calculo que será el de Mate No, es Ebins Me parece Ebins, me parece Sigamos viendo Tiene el gestor de archivos PCMANFM Que es un excelente gestor de archivos Excelente ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, tiene un gestor de tareas Que debe ser el XTask Sin duda alguna Sí, es el XTask Ahí está Ahí están viendo Que está corriendo Con 240 MB De memoria RAM Teniendo en cuenta Que estoy Grabando la pantalla Con el Simple Screen Recorder Acuérdense que recién vimos Que El uso de memoria Es de 145 MB Más o menos Hay un altísimo Uso de la CPU Porque claramente Esto es un Intel Atom Es decir Que si estoy grabando La pantalla Obviamente Me va a comer Toda la capacidad De proceso En este procesador Tan limitado ¿No? Veamos ¿Qué más hay? Bueno Tenemos Gparte Dachetop El instalador De paquetes Gdebi Para instalar paquetes Dev La terminal De LXDE En internet Trae Firefox Y Transmission Y aplicaciones web Que esto debe ser algo así Como el famoso ICE Para poner Web Apps Es decir Usamos Convertimos a páginas web Haciéndolas que se ejecuten Como si fueran nativas Efectivamente Esto es Como Yo lo llamo Yo lo conocí como ICE Que es un proyecto Que Largó Peppermint En su momento También lo tiene Linux Mint Tiene su versión Y demás Donde uno puede agarrar acá Ponen el signo más Escribe Como queremos que se llame La aplicación Y Luego la dirección Le elegimos un icono Y con que navegador Lo vamos a abrir Y se abre Digamos A pantalla completa Sin el menú Con el borde de la ventana Y como si fuera Una aplicación Nativa Pero en realidad Está Encapsulando Una página web En Dentro Digamos Como si fuese Una aplicación En oficina Tenemos Toda La suite Libre Office Completa Esto se agradece Porque la mayoría De las distros No ponen Base Por ejemplo ¿Si? Y base Es una Es una aplicación Interesante Para hacer Digamos Es un motorcito De base De datos Digamos Bastante Limitado Para cositas Hogareñas O trabajitos De oficina Muy simples Pero Es muy Interesante Muy linda Y tiene Bueno Todo Claramente Todo lo demás Veamos Cuanto demora En abrirse El calc Delibre Office Que me imagino Que va a demorar Un poquito Me da tiempo De tomarme Un mate Y todo Bueno Si demora Demora Bastante En abrir Estas aplicaciones Que son Un poquito Más Pesadas Y Bueno Se arrastra No Se arrastra Pobre Ahí Está queriendo Vamos Vamos Falta un poquito Vamos 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 Ahí está Uff Como demoró Por Dios Cerremos esto Y acá tenemos El Libre Office Calc Me parece Que una mejor opción Es Este Abbey Word El otro Programita De planilla De cálculos Que no me sale El nombre Ahora Ah GNU Meric GNU Meric Me parece Que es Una opción Un poquito Mejor Que Libre Office La verdad Que se arrastra En este Equipo Cerremos Veamos Que más Tiene Bueno Viene con El reproductor De música Audacious Muy buena elección Muy livianito Audacious Este Y funciona Funciona Pero Perfectamente Viene con El reproductor Media Player MPB El simple Screen Recorder Lo intale yo Claramente Y bueno Acá están Todos los ajustes Y preferencias Del Digamos De la distro Si Lo clásico Ajuste del monitor Injustes de red Configuración De open box Recuerden que LXD Y LXQT Tiene como Gestor de ventana A open box Trae el gestor De paquete Synaptic Y acá hay cositas Que quiero verla Que es el centro De control De locos Vamos a cerrar El reproductor Ahí está Y vamos a abrir El centro De control De locos Quiero que sepan algo Si no estuviéramos Grabando pantalla Andaría todo Bastante más fluido Si Claramente Este no es un equipo Para hacer Trabajos multimedia Es decir No puedo Estar capturando pantalla Y pretender Que funcione Todo muy fluidamente De acuerdo Lo que si Es que Bueno Esta Es usable Es decir Si yo dejo De grabar pantalla El sistema Es usable Con las limitaciones Propias De un hardware Primero Que tiene Salió en el 2012 O sea Es muy viejo Y además Que en su momento Cuando salió Ya de por si Era un hardware De bajos recursos Bueno Aquí desde el centro De control Podemos personalizar La apariencia Y el comportamiento Ajustar los atajos Del teclado El monitor Open box Captura de pantalla Etcétera Acá tenemos El acceso Al gestor De software LPKG Esta Esto que trae Como novedoso Los aportes De esta distro Digamos De que se trata Y tiene también Synaptic Como verán Bien Gestor de paquetes LPKG Tiene un listado De programitas Está Bento Y Juegos Por lo que veo acá Urban Brawdy Es un juego Creo Space Cadet Es un juego Tiene el emulador Para ejecutar Juegos De Super Nintendo Que bueno Que esto hace mucho Que no lo veía Yo se le instalaba A mis hijos A esto Juegos Acá está la terminal Sakura Bueno El navegador Midori Bueno Tiene unos programitas Muy poquitos Muy poquitos A ver Bueno Paquetes instalados De este repositorio No tengo No tengo ninguno Y a ver Que dice acá LPKG Es un gestor De paquetes De bajo nivel Creado para la distribución Locos Linux La idea es ofrecer Paquetes de software Que no están disponibles Desde los repositorios De Debian U ofrecer Versiones de software Que aún no están disponibles Muy bien Estos paquetes No son comprimidos Están apenas Compactados en TAR Está perfecto Están tareados Y claramente Si Es una instalación Muy rápida Para equipos De bajos recursos Perfecto Muy bien Y acá dice Creado por Nicolás Longardi Y el usuario Gioang Está muy bien Estaría bueno Bueno Seguramente Nico Tendrá pensado Esto Agrandarlo Que eso yo Va a agregarle opciones Para aquellos Que necesitan Google Chrome Por ejemplo Imagino que lo pondrá Acá en algún momento Y ese tipo De paquetería Yo particularmente No instalaría Casi nada Bueno Primero que Todo lo que está acá Yo no No lo necesito Salvo Ventoy Pero Ventoy Yo entro a la página Me descargo el archivito Lo descomprimo Lo instalo directamente En el pendrive Y listo Así que No usaría nada de acá Pero bueno Por ahí hay gente Que sí lo usaría Y sobre todo Bueno Seguramente Esta lista Se irá haciendo Más grande Sigamos viendo Este centro de control Que me gusta Es súper sencillo Está muy bien organizado Para principiantes Tener una herramienta Así Todo en uno A mí me encantan Este tipo de herramientas Por ejemplo A mí me encanta Just De OpenSUSE Porque uno abre eso Y tiene todo Tiene todo Configura absolutamente todo Así que Esta aproximación Que nos da Nico Seguramente Va a ir creciendo Se va a ir haciendo Cada vez mejor Y cada vez más completa Y me parece Buenísimo Intensidad de la retroiluminación Ratón y teclado Control de volumen Acá está para configurar Conman Que es el gestor De red Acá No está usando El gestor de red clásico Que utilizan La mayoría De las distros Livianas Que es NM Applet De Network Manager Sino que utiliza Sino que utiliza Este gestor de red Que se llama Conman Que es buenísimo Que quieren que le diga Anda muy bien Es una muy buena elección Muy poco usada Pero la verdad Que es muy buena Después tenemos Discos Muy bien Y Ah Miren esto Que está buenísimo Para lo que les guste Para los amantes De la personalización A ver Veamos Classic Esto calculo Que va a llevar tiempo Que lo aplique Porque las máquinas Ven Ahí está Uff Me cuesta Pero ya lo hizo Ya lo cambió A ver Ah Vieron que cambió El esquema de color Espero que no me haya roto La grabación No Cambió el esquema de color Ven Este ya es un Más sobria Miren como queda Este El PC Man FM Es un esquema Más sobrio Más oscuro Digamos que otra Que otra disposición Tiene Tiene el I-Desk Y por el nombre Me suena que es Va a tratar de imitar La La apariencia De Mac OS A ver La pongamos Bueno Me cambió El tema GTK Y A ver Que pasó Ahí está Me cambió También Los íconos Bueno Bastante parecido Digamos que tiene Bueno El Linux XP Para algún Nostálgico Está bueno A ver Bueno Acá pasó algo raro Porque El tema Linux XP Miren 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 lo que pasó Acá Se rompió El A ver Miren Me dejó La ventana De De la configuración Anterior I-Desk Pero si me cambió El resto A XP Y me dejó El wallpaper De I-Desk Es decir No le di tiempo Tarda tanto Y le cuesta tanto Hacer estos Estos cambios Que Ahí Pasó algo En la configuración Si espero un poquito Seguramente Se van a cambiar Los bordes O le voy a dar De nuevo A ver que pasa Ahí está haciendo el cambio Muy lento Claro Ahí está Ven Ahora sí Tengo los bordes De Windows XP Ahí está Para algún Nostálgico Ahí me cambié El wallpaper También Este Y Ahí está Bueno El tema Locos Que ya Estaba por defecto Y este tema Que se llama Neon Que lo vamos a aplicar Me llevó el panel A la parte superior Me cambió El tema De la ventana Que está buenísimo El tema Está muy bueno Y me puso Blanca Ahí está ¿Ves? Qué lindo que está No me digan Que es una belleza Esto Miren lo que es esto Qué espectáculo Qué trabajo Que hicieron acá Nico Personalización Está fantástico Diez puntos Como verán Esto demuestra Que Que Digamos Hasta los escritorios Más livianos Y menos Potentes Se los puede dejar Muy Pero muy bonitos Muy bonitos Yo acá lo único que haría Como la pantalla Es muy pequeñita Es cambiar El tamaño De Ahí está Vamos a ir a preferencia El tamaño De los iconos Está demasiado grande Así que lo vamos a poner En un poquitito Más chicos A ver ahí Ahí me gustó Este Y Listo Miren Qué Preciosura Excelente Este pequeñito Centro de control La verdad Que Me gusta mucho Créanme Que Si no estuviéramos Grabando pantalla Esto anda Bastante más fluido Claramente No podemos esperar Mucho Por el hardware Que tenemos Pero La verdad Que Locos Cumple con su misión Y con su promesa De que es Tratar de revivir Equipos antiguos Una gran competencia Para Por ejemplo Bunsen Labs Bunsen Labs También Trabaja muy bien En este tipo De hardware Y Bueno Tenemos una opción Más ahora Con Locos Que la verdad Me gusta Me gusta El trabajo Que hicieron Claramente Hay que poner Aplicaciones Por ahí A lo mejor Un poco más Livianas Estoy hablando Concretamente O estoy pensando Concretamente En LibreOffice Se podría poner Algo más liviano Pero La verdad Que El sistema Está usable No quiero No quiero Hacer el intento De abrir Un video De YouTube Acá La verdad La verdad Que muy contento La verdad Que muy contento Porque Siento que la distribución Cumple con lo que promete No podemos esperar O mejor dicho Yo no puedo esperar Mucho de este hardware Porque es un hardware Que ya está Tremendamente obsoleto Pero Para usarlo Para usarlo Un apoyo Para usarlo Para Por ahí Escuchar Algo de música Para escuchar Algo No podemos Ni intenté Ver un video Acá Ni lo intentaría Porque no creo Que aguante Pero Si para Hacer algo Muy básico Con alguna Un trabajito De oficina Muy 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 básico O escuchar Este O navegar En internet Sin pretender Tener Un desempeño Impecable Por ejemplo En YouTube Pero bueno Para esas tareas Muy muy básicas Todavía Sigue dando Batalla Este pequeño Equipito Y con distros Como Locoes Como Bunsenlab Como bueno Hay muchísimas más Todavía le podemos Exprimir algo más A este A esta pequeñita Que me acompañó Durante muchos años Un aplauso para Nico La verdad Es un laburo Muy muy interesante El que está haciendo Junto con su equipo Porque no está solo Claramente Está con otras personas La verdad Que hicieron un trabajo Espectacular Espero que lo continúen Espero que esa tienda Ese Play Store Que él tiene Para locos Con aplicaciones Que no están En los repos De Debian Espero que Profundicen en eso Le agreguen Más aplicaciones Que haya más opciones Aplauso Nada más Para decir que Un 10 Para Nico Y para su distro La verdad Es muy recomendable Amigos Si les gustó el video Por favor Un like Una suscripción Es gratis Y me ayudan Un montonazo Les dejo Un fuerte Un fuerte fuerte Abrazo Aquí desde Salta Argentina Les agradezco Siempre Los comentarios Y el apoyo Y nos estamos viendo En el próximo episodio De La Garza Resistente Ah Una cosa final Ya habrán visto En la pestaña Comunidad Que me han invitado A participar En el segundo Bootcamp De Geneo Linux Para principiantes Que organizó Por Tecnomundo Me toca abrir El día 3 de noviembre La exposición Digamos El Bootcamp En el taller Me toca abrirlo Así que Están todos invitados Sacándome a mí El resto De los ponentes Son de primera Así que Van a aprender Muchísimo De Geneo Linux Y Totalmente gratis Y van a tener Un Bootcamp Al nivel De los mejores Así que Se va a hacer Por Telegram Si quieren Comunicarse Conmigo Acá les dejo La dirección De Telegram Les dejo También Mi correo Electrónico O si no También La dirección De Telegram De Javier De Portecnomundo Que es el organizador Así que Nada Me despido Con esto Nos vemos En el próximo Video En el próximo Episodio De La Garza Resistente Fuerte abrazo Y a seguir Con Linux Con todo Chau